... Esta mañana, durante un desayuno, la presidenta de la Comisión Sexta del Senado, Olga Lucía Suárez Mira, se reunió con los parlamentarios del Partido Conservador para tratar de aclarar esa dura situación que afrontan. No es cuestión de Olga Suárez como senadora, sino es lo que uno recibe de las bases. Por eso fue mi llamado a este desayuno y que, como ustedes lo pudieron ver, tuvo una amplia convocatoria donde cinco representantes a la Cámara se hicieron presentes. El doctor Carlos Zuluaga, el doctor Juan Diego Gómez, que estaba en odontología pero que aquí nos manifestó que estaba ahí, la doctora Nidia Marcela, el doctor Germán Blanco, la doctora Marta Ramírez y Olga Suárez como senadora. Además que tuvimos tres diputados, el doctor César Eugenio, el doctor John Jairo Cardona y el doctor Carlos Andrés Trujillo. Y obviamente estuvieron también unos grupos importantes que representan las bases también del Partido Conservador, ex-candidatos a la gobernación de Antioquia, el doctor Oscar Darío Pérez, el doctor César Eugenio Martínez y el doctor Sergio Naran. Y otras fuerzas vivas del Partido Conservador. Yo pensé que era que yo me estaba inventando un cuento, pero la realidad es esta. Y hay tres puntos importantes que es que nosotros pensamos que después de la consulta, pues este candidato iba a unir todas estas fuerzas del Partido Conservador. Y lo que podemos ver es que antes nos desunimos más. Aquí no están unos empresarios importantes, unas personas relevantes también del Partido Conservador. Un doctor Juan Gómez Martínez, un doctor Augusto López, pues fue Jorge Arango, Álvaro Villegas. Entonces lo que vemos es que seguimos en esta crisis. De pronto hay otras personas, otra senadora, otros representantes, otros dos representantes que dicen que las cosas están muy bien. Yo quiero ver qué es lo que está muy bien, porque lo que vimos en toda la mañana de hoy es que estamos en crisis y que después de la consulta pensamos que iban a haber esas uniones. Después que iban a llegar unas personas cuando hubiera el aval. Se tuvo el aval y tampoco, las bases tampoco estuvieron firmes. Y después ya se está diciendo que cuando se pueda poner publicidad. Yo tengo en mis manos una carta que viene representando unas fuerzas importantes en el norte que viene liderando la doctora Marta Ramírez, con Jorge Arango y con el doctor César, donde prácticamente 23 aspirantes a las listas para las alcaldías no aceptan esta candidatura. Venimos recogiendo un informe del doctor Germán Blanco y su asesor, el doctor Mauro Palacio, en suroeste y en occidente, donde es la misma historia. En el área metropolitana es la misma historia. Entonces no es que nosotros por la institucionalidad vamos a decir, sí, acompañamos un aval. Pero el aval no es el que vota, aquí los que votan son las bases, aquí los que votan son los de la JAL, las acciones comunales, las madres comunitarias. Todas estas personas que hoy no tenemos una gran respuesta. Hay situaciones complejas. Una de ellas es los cuestionamientos que obviamente ha hecho el colombiano, que son ampliamente conocidas por toda la gente en el departamento de Antioquia. Lo segundo es que es un candidato que no genera confianza. No genera confianza porque la clase política antioqueña no nos hemos sentido representados en la gobernación. No hemos tenido un gobierno que nos haya amparado en esa parte política. Entonces así es muy difícil. Cuando no hay esa motivación a la política y a la democracia, hay que ponerle alegría, hay que ponerle entusiasmo, hay que ponerle convicción. Y yo pienso que es de responsabilidad nuestra haber hecho la reunión en esta mañana porque hay que darle legitimidad, institucionalidad al proceso.